¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos al nivel 3 Oh dios ¿Dónde estoy ahora? Estoy en un lugar muy desconocido Adiós, adiós Adiós, amigo, adiós Adiós, amigo, adiós Espero que se esté grabando Porque no quiero que Oh, fuck me, no puede ser Ahí hasta le escupí la pantalla Ay, tonto Estúpida tortuga Me veo muy raro Bueno Voy a tomar jugo Voy a tomar un poco de jugo, eh Ya volví Oh dios, esas gomas Muéranse gomas Adiós, aquí está la tortuga Debe tener una patada y muérete Ah, no se murió esto Te voy a tumbar Y caíte al cielo Adiós, ay, aquí viene Tengo una patada y muérete Ah Es que Oh, me ha faltado una moneda Para tener una vida Me ha faltado una moneda Y no hay moneda Y no hay moneda Ay, ya gané mi vida Me ha faltado una moneda Ah, me ha faltado una moneda Nuevamente está el tubo Marío Ajá, ahí está Entré el tubo Y salí del tubo Oh, sí, con cosas muy obvias Bueno Y como bueno Pues no sé qué platicar, eh ¿Qué cuentas, eh? Ah, me ha faltado una moneda Voy a pasar nuevamente el nivel Adiós No me voy a caer Ahí tengo miedo Adiós, adiós No me voy a hacer pequeño No voy a hacer eso No volverá a ocurrir Ajá, ahí está Ahí está la planta carnívora Muérete Las tortugas son muy expertas en este juego de Super Mario Flash Digo, de Super Mario, de toda la saga Incluso en los juegos de 3D Cada vez que avance Los niveles van a estar muy difíciles Ahí está ¡Oh, tortuga picuda! ¡Ah! Ah, bueno, sé que yo solito No hay tortuga picuda No pienso morir No pienso ser muy pequeño ¿Ah, ya gané? Ah, no Odios esa tortuga Odio estas cosas del martillo Aquí no le ha molestado Aquí no le ha molestado No, no le ha molestado Muérete ¡Ay, ahí va a brincar! Ah, no había vida ni nada Vámonos Ah, eso fue algo irrelevante Ahí está, nivel 4, el mundo 6 Sí, sí, sí Pensé que me quebré Ahí he estado así No me la han quitado Voy bien Voy bien Ay, ya salió Aquí está la bala Que no me voy a matar Vamos a hacer pequeño Ahí está la letra G Oh, rollo No me puedo meter al tubo ¿Esa goma salió del tubo? ¿Se puede meter? Ah, no alcanzo No, no me puedo meter Oh, más secreto Bueno, no son secretos No hay Oh, Dios Ay, Dios Perdón si abro un poco Quiero estar concentrado Y no quiero que me mate Ay, ahora Por ahora, güey Agáxate Aquí está Piedras apicudas No me te mates Oh, rayos Este Ah, tengo flor De juego ¿Cómo cruzo? Oh, por Dios No puedo salir Ahí está Ya puse Ya puedo cruzar Ay, no me importa la flor Ya la tengo Se puede meter por aquí Debo ver si se quede tubo algo No, no hay nada Ah, aquí hay algo Ah, ya me metí Ya es tarde Oh, Dios Esa loca picuda Que no me va a matar Ay Yo odio estas tortugas picudas Esas Que acaba de pasar ¿Qué es esto? ¿Es un secreto? Ah, sí Se me lo puedo meter Oh, sí Moneditas Soy rico Soy rico Moneditas Ya tengo 5 vidas ¿Por qué tengo 5? Si agarré muchas monedas Ah Ah, aquí está ¿Me devolví? Ah, pues claro Me devolví No quería No había vuelta atrás Bueno Aquí vamos Vamos Mario Rescate a la princesa Y que no me maten No me hagan hacer pequeño Ah, te odio Te odio Muérete Si no tuviera flor de fuego Estarían graves problemas Bueno, aquí estamos Bueno, bien Así que me hicieron pequeño Oh, Dios Una tortuga picudas Hay una tortuga ¿Quién saque? Ah Cuidado Cuál tuvo ¿Cuál tuvo? ¿Cuál puerta me muestra? Aquí No Quiero ir arriba Quiero ir arriba No Ah, rayos No me puedo devolver No No me puedo devolver Bueno Así ¡Gané! Ahora sí voy al castillo Muy pequeño Ahí está Ya estamos en el castillo Ay, Dios mío Ya tengo flor de fuego Nuevamente Lo había perdido, ¿no? Ah, no ¿Qué acabo de decir? ¿Qué estupido Acabo de decir? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Me quiero morir ¡Ah! Ya ven Ya ven Que tú Qué fuego Tú qué fuego Inútil ¡Ah! Eso es Esa bala Es vuestra poza Bueno Aquí estamos Agarrar esto Hoy soy Mario Grande Órale Qué trale ¡Ah! Bueno, sigamos aquí Y espero que no me vean pequeños Y esta vez no me van a sorprender Ese fuego, ¿eh? Tú me lo voy a usar Bueno, aquí estamos Adiós, adiós ¡Ajá! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Nie! ¡Oh, rayos! Esto iba a usar Esa tortuga Para matar a esta ¡Ah, rayos! Esto está mal ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Esto es muy difícil Me van a matar Me van a matar No digas eso Creo que puedes pasarlo Sin ningún problema ¡Ah! ¡Me acorralaron! ¡Ah, por supuesto! ¡Por supuesto! Ya me hicieron pequeño ¡Oh! ¡Muérate! ¡Ah! Listo, aquí estoy Esta vez me voy a asegurar De que no me maten ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estoy acorralado de balas! ¡Otra vez! Aquí nuevamente ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Yo tengo una vida! ¡No voy a perder! ¡No pienso que me salga Game Over! ¡Eso fue el tramposo! ¡No voy a morir! Bueno, como verán, señores Salió Game Over Pero acabo de hacer un super truco ¡Miren! ¡Miren! Mis vidas ya tengo como 49 En realidad tenía 50 Pero perdí una vida De una forma muy estúpida Bueno, vamos a pasar a este nivel Sin problemas Algunos Bien cool, eh Bien cool Ahora tengo 49 vidas Y bueno, aquí vamos Que no vaya a haber ningún problema Al cruzar este nivel ¡Ay, Dios! ¡Ajá, ajá! Ya ves, ya ves Estoy muy experto Ya no me devolvió, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! Ya me está viendo muy bien ¿Vete? Esto fue algo injusto ¡Eso fue algo injusto! ¡Muy injusto! ¡Ay, por fin! Por fin, por fin llegué a esta parte Aunque me costó un hongo grande Pero por fin llegué aquí Por fin logré pasarlo Vaya, era injusto a esta parte Pero ya, ya llegué ¡Ajá! Tengo cuidado de esta roca picuda ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Oh! Ya me había hecho grande ¡Ajá, tortuga! ¡Muérete! ¡Muéste, esquelético! ¡Muéstrate, esquelético! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Aquí está una plataforma muy alta Muy alta Vamos, muérete Muy muérete ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El hombre invisible me golpeó! ¡Ah, rayos! ¡No puede ser! Me hicieron pequeño ¡No puede ser! Tengo que pasar esto Pero en grande Estando grande ¿Cómo voy a derrotar a Bowser? Que se puede ser jefe ¡Adiós! Mucho cuidado ¡Ajá! La pose de la paz ¡Oh, sí! Estoy orgulloso de mí mismo ¡Oh, Dios! ¿Qué hago? ¡Hongo! Así como ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! Así te voy a tumbar ¡Muérete! ¡Ajá! ¿Qué te pareció eso, Bowser? ¡Légale! No sé O sea, si haces esa seña, Mario Bueno, creo que esto fue todo Fue gameplay Estuvo un poquito difícil Pero lo logré pasar Bueno, si les gustó el gameplay Denle like Comenten Y si gustan Suscríbanse Yo hago gameplay Y otras cosas Muy geniales Mi nombre es SuperBurnyAvengerZ Y nos vemos en el próximo video Sí, yo hago esta seña Yo hago esta seña Jeje